This world, where all and is all in this world, in the old times, no watch your step now, watch your step, don't fall. Ahora quiero que pruebes esto conmigo, ¿vale? Toma mis manos y dices algo que te encanta de ti, y yo diré algo que me encanta de mí, ¿de acuerdo? No entiendo cómo funciona esto. Oh, solo confía en mí. Está bien, ¿qué tal esto? Yo iré primero. Me encantan mis ojos. ¿Y ahora a ti? Yo amo... mi sonrisa, supongo. Muy bien, está bien. Me encanta mi sentido del estilo. ¿Eso cuenta? Bueno, creo que sí. ¿Y ahora tú? Hmm, ok. Yo amo... mi gusto en amigas. ¿Eso cuenta? Ah, bueno, yo... supongo que sí. Chicos y chicas, el 90.9% de ustedes no están suscritos. Por favor, suscríbanse y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del canal.